¿Qué tal gente? ¿Cómo es? Ya ni se... Tengo que decir mejor, siempre tengo que pronunciar bien al inicio Porque como lo digo tantas veces Ya se me va, ¿no? ¿Qué tal gente? ¿Cómo es? Bueno, este es un video bien distinto Pero a la vez curioso, ¿no? Para la gente que quiera saber más o menos de edición Y de... Cómo se hace detrás de cámaras Un video Voy a editar un video en vivo, es un video bien rápido De editar, por eso lo voy a hacer O sea, esto no lo hago hace, no sé si qué años ya Porque es un video que quiero subir de una vez Ya tengo la miniatura Acabo de grabarlo Es un juego llamado Backshot Roulette Que esta sería su segunda parte, ¿no? Entonces, acabo de pasarme el archivo a mí mismo Porque como saben Yo tengo, no WPC Tengo una laptop que se encarga de streamear Y la compo que se encarga de jugar, ¿no? O sea, actualmente eso ya no está necesario para mí Porque como ya... No juego tanto Fortnite Pero antes sí, ¿no? Antes sí En Fortnite sí afecta bastante el hecho de que Transmitas con tu propia compu O con otra Y tener dos Entonces, nada Pero igual ya me acostumbré Así que tengo una laptop Y tengo mi compu Entonces, acabo de pasarme el archivo por Drive El archivo pesa A ver Está bien lento No sé por qué Bueno, voy abriendo el programa de edición Llamado Premiere Pro Ahí está Acá está El archivo pesa 5 GB Y es de una hora de grabación Hemos jugado bastante al final Hemos jugado bastante Ok Entonces que se abre esto Les explico Cómo hago Todo esto El proceso Entonces Acá yo tengo una plantilla Que tiene Subtítulos como para rellenar nomás Cositas Como que suscríbete El sugar del día Ya Entonces esto Lo guardo como Otro proyecto Le pongo Yo sí en esta parte soy bien ordenado Ya tengo todos los proyectos de enero Oye, ya son como 18 videos O sea, estoy O al final Tampoco es que haya reducido tanto mi tasa de videos Es que estos videos igual no cuestan mucho La verdad Así que O sea, es una hora de grabación Y ya pues no Más te preocupas por la miniatura Y aparte esto no va a tener mucha edición O sea, en este video justamente quiero editar el envío Porque no va a tener mucha Entonces Arrastro el video Se muere un toque porque son 5 GB Acá está Este es el video Va a cargar Hola, si no esto lo hago acá Así Como para que se vea que estoy editando en mi compu Ya bueno, mientras carga Como se dan cuenta Estas son Para la gente que no tenga idea de edición Pero supongo que muchos ya lo saben Porque actualmente Para que subas algo en TikTok o lo que sea Ya te da como que cosas de edición Como que quita el audio Ponle esto Hazlo más rápido No sé que Los subtítulos Ya bueno En mi caso Como les digo Yo en un futuro pienso hacer que mis videos tengan doblaje Por ya Aún no se logra obviamente Pero yo ya estoy separando mi voz del fondo O sea Acá Lo que más importa son estos dos Esta es la pista de audio de la música En este caso no escuché música Pero por si acaso lo tengo Ok Como se dan cuenta Mira, este es el fondo O sea el juego Si es que esto muteo Solo se va a escuchar el juego Pero si es que ahora quito esto Se va a escuchar mi voz Falca la gente que está Pues tengo control Sobre dos pistas de audio La del juego Y la de mi voz Si que el juego está muy alto Le puedo bajar aparte Que Que mi voz Eso lo hago porque Lo que les digo, ¿no? El doblaje, ¿no? Que mi voz esté en solo una pista de audio Ok Acá había tenido un Un error Estaba muteado Estuve muteado al inicio Estuve hablando todo heel Hasta que me di cuenta La puta madre Estaba Estaba mute La concha Ok Esto no lo voy a poner Porque siempre YouTube al inicio Es bien especial Cuando pones alguna grosería al inicio Es peligroso Que te desmoneticen Bueno Va a ser la intro de nuevo Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá lo que más voy a editar Es la intro nomás Porque lo demás va a ser casi sin cortes Este juego por suerte no necesita Bueno, lo que estaba diciendo Nos hicieron caso, gente Actualizaron el juego Acá voy a poner un par de cosas Yo normalmente No edito todo Normalmente yo recibo un archivo Ya resumido Porque hay otros juegos que obviamente si necesitan un resumen Este si se me gusta Porque la mayoría del gameplay vale Y no necesita cortes Pero yo normalmente recibo un archivo ya resumido Y yo le quito cosas Le grabo cosas Como ahorita Y lo hicieron el mismo día en que subí el otro Esto no sé si ponerlo El video que subí Ese mismo día Actualizaron este juego Que me gustó bastante Porque es bastante distinto Es como un aire fresco Actualizaron este juego Que me gustó bastante Porque es bastante distinto Es como un aire fresco en los juegos para mí No sé si poner esto Como que mucha palabrería también Acabo de poner un nuevo emote Que se llama Seho Back Creo Seho Ok el emote si La B grande creo Por ahí lo usaron ya Ahí está Si Gente Seho Book Old Red Esa es de la miniatura de hoy Ahí está Esto por ejemplo lo voy a poner Entonces ya a veces lo que hago Es como que Cortar esta parte De la miniatura de hoy Y ponerlo por encima Así Entonces acá Acercamientos Ya llevo años editando Tengo idea Voy a poner un nuevo emote Ojo gracias Sheldon Por los 100 bitazos Esa es de la miniatura de hoy Este video lo pienso subir hoy mismo Salud ahí para Sheldon Seho Espada ahí gente Unos bits Así que me van a tener que esperar un toque Para cuando terminemos de jugar Lo pueda editar Y te ajustes lo que estaba diciendo Ok la actualización Ahí está Metete la miniatura Acabamos acercamientos Ok la actualización Según he visto Es como un modo infinito Supongo Y si lo es Supongo que es tipo Hasta que pierdas Cada vez más difícil No sé Acá le puedo poner Un meme Acá tengo una Carpeta Por ejemplo Acá hay memes actuales Puedo ponerle Puedo ponerle Si quiero hacer cabrón Conmigo mismo Me puedo poner esto Es como un modo infinito Pero no cae O sea La gente que ve esto Quiere Se sorprende Cuando Diría eso Vamos a poner esto Vamos a poner esto Finito Testearlo pues ¿No? Bueno vamos saludando acá A la gente que está A aparecer Y acá comienza el gameplay Ok el gato Lo voy a poner Pero Sin sonido Un modo infinito Vamos a testearlo Ok hay que hacer así Mira Cuando digo infinito Que el gato se sorprenda Es como un modo infinito Vamos Un modo infinito Vamos a testearlo Pues no Un modo infinito Vamos a testear Más o menos Puedo poner un efecto sonido El alert Es este Acá voy a usar Un adjustment layer Se llama Un finito Ahí está Así A ver Un finito Vamos a testearlo Pues no Ahí está Ok Entonces igual falta De retoques a la intro Ok Ah creo que acá Aguanta Espera vamos a reiniciarlo Creo que Oh Así sirvió Así leí las notas Del parche Ahora cuando Aprietas la tecla R Reinicia Así que Me puedo tomar esto Ok A partir de acá Yo no voy a hacer cortes No quería poner Aunque bueno Esta parte quizá Chulto de acá que tengo Ah Chúpala Baneado Ah acá fue donde El men me estaba diciendo It's good It's good Ahí está A ver Las pastillas Que me han hecho No sé Ah como que ya comenzamos Primer round Y ya me están dando Tres Es como avanzar Si cuando pongo Abot no sirve Gente No sé si Estuvieron la otra vez Pero Ya sé Pendejos Voy a banear Este pendejo Ok Esto hay que hacerlo rápido Para que Se concentre en el gameplay Nomás La gente no le sabe La gente que viene Creyéndose que Que tienen que Ok Esta parte lo voy a quitar Ya sé que es god Pero eso no sirve La otra vez lo probé Y no Aunque quizá en la actualización Bueno vamos a jugar No voy Ahí está Acá Ok Entonces toda esta parte Es gameplay Full No Dos buenas Y cuatro Entonces acá yo me fijo Más o menos Las partes donde no hablo No sirve Pendejo Por eso Se ha puesto Dios Ahí está Esta fue la respuesta Al men Ok Cuatro ítems Entonces toda esta parte Es gameplay Gameplay Tiene cigarro también Pero ahora le queda Solo una En este caso Como le digo Esto no necesita edición Porque en gameplay El gameplay es full Así de corrido Es que Podrías cortar partes También la verdad Modo versus Puede ser chévere Pero como quiero Editarlo rápido Lo voy a probar Un día ya Pero Ya bueno El otro si le voy a cortar Un toque Modo versus Puede ser chévere Ojalá Bueno GG GG Hasta la próxima Ah por cierto Me estaban recomendando El otro juego Que me Lo voy a probar Un día ya Pero no sé cuándo Ya te suscribí Ahí está Ahora El sugar del día Como el día aún no acaba No lo he grabado Así que El sugar de este video Va a ser El sugar que grabé antes Otro día Ok Operan Tengo que conectar Mi otro Bueno Este video lo voy a subir Hoy mismo Creo Gente Si quieren ver El otro capítulo Estaré en la pantalla Ya lo saben ¿Dónde están? Soy se justo Los de juego Ahí te ves Entonces El sugar del día Lo pongo Acá tengo otro Creo Este El sugar del día Rod Pero quiero poner Un sugar Que era De los potentes O sea De los que donaron Bastante Porque eso creo que Merecen salir En más de un video Y esto es un video extra Por decirlo así Te voy a agarrar un video Por ejemplo Del El Bloxfruits Creo que ahí Estuvo El Illo Tal Pero por ejemplo Esto si es una edición Más completa O sea Miren todos los cortes Que tiene Estas partes sombreadas Son los highlights Entonces acá yo me complemento Con En este caso Mi primo Que me resumió Y luego yo le metí Le corto cosas Le agrego la intro Una animación O sea Lo importante acá Es Este Ahí está el Iopi Voy a copiar este Pum Y ya estaría Pues no Iopi Así que Y ya estaría prácticamente Ahora le puedo meter detalles Por ejemplo En la intro Que es lo más importante Lo que la gente ve Al inicio ¿No? ¿Qué tal que te comandan? Por ejemplo acá Un subtítulo ¿No? Nos hicieron caso ¿Hil? Nos hicieron caso Acá Hay que poner Algo que exprese Una emoción Podemos poner acá El A chica Hay que poner Hay que poner la chica Pero no borra nada Una pantalla verde Quitarle la parte verde Pum Acá hay que poner Otro subtítulo Para enfatizar Nos hicieron caso Nos hicieron caso Nos hicieron caso Gente Actualizaron el juego Actualizaron el juego Actualizaron el juego Actualizaron este juego Que me gustó bastante porque es bastante distinto Es un común aire fresco en los juegos para mi Acabo de poner Acá digo lo mismo pero cual escojo Es un común aire fresco Me gustó bastante porque es A lo borro esta Actualizaron el juego que me gustó bastante porque es bastante distinto Es un común aire fresco Acá puedo poner highlights Del video anterior No Puede ser Que me gustó bastante y pongo Algo Que el video anterior Si tuvo sus cosas todavía O puedo poner avances Aponte De cuando estemos jugando Acá fue cuando lo reinicié ¿No? Ahí está por ejemplo esta parte Ahí está Es bastante distinto Es un común aire fresco en los juegos para mi Acabo de poner un nuevo mode Ahí lo corto Ahí lo corto Eso es de la miniatura de hoy Ahí está Ok la actualización Según he visto Es como un modo infinito Vamos a testearlo Acá el modo infinito también lo puedo Vamos a Luego acá Una cosita más Una cosita más Acá Acá Ahí está Ok la actualización Según he visto Es como un modo infinito Vamos a testearlo pues Acá le puedo poner el Let's do it Ah creo que acá Aguanta Ok está bien Acá vas Eso sería O sea esta es una sesión bien tranquila Como lo Lo digo Por eso lo quería hacer en vivo Para subirlo ahí mismo Ah mira acá hay cosas separadas Ah bueno Es cierto Antes que me olvide También puedo meter Spams Uno de ellos por ejemplo Para que se suscriban Esto Luego también tengo otro Ok lo más probable es que la siguiente Si sea buena Acá Por ejemplo Acá hay que poner uno de El de apoyo a videos Este Este es un recordatorio Solo para los grosos Y por acá hay que poner El de Twitch Easy Tuturututuru ¿Dónde está? Listo Listo Y ya pues no Control M Y renderizo Ahora el título de este video va a ser Lo actualizaron Lo actualizaron Así Ok este random Que rica cola Ok ya está pues no Entonces ese es el proceso Bueno luego también está el tema De que tienes que armar la miniatura Acá le doy Pum Esto es como el horno Acabamos de agregar los ingredientes Esta fue la preparación Luego está horneando Y al final va a salir el video Ya todo junto Y así Se va a demorar Esto no va a demorar mucho Creo Aunque bueno Puedo que sí De hecho Porque dura 50 minutos Es que no tiene cortes Casi Sí 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 Pero la gente igual se la va a comer A integración ¿No? Y dice un tráiler Este es la suave Y bueno La miniatura ya la armé antes Así que Está acá Miren Es esta Que en realidad la miniatura El trabajo lo hace más el dibujante ¿No? El dibujante me pasa O sea me pasa esto Y yo le agrego acá La El logo O si quiero Lo acerco más O le meto un filtro De Algo No sé Y eso Por ejemplo acá tengo dos miniaturas ¿Se nota la diferencia o no? Este fue el primer intento Es que YouTube también tiene Más allá del video Es trabajo detrás Porque Por lo menos yo me preocupo Por los videos Quiero que cada video Tenga O sea la portada Es lo más importante Inicialmente ¿No? Y yo me di cuenta Que este video No estaba jalando tanta gente O sea sí Pero puede más ¿No? En mi opinión Entonces dije Ok voy a hacer un cambio Pum Lo acerqué más Y le puse El Dragon Ball Legends Acá más vistoso Inicialmente no le puse Más vistoso Porque como que interrumpía Pero luego me di cuenta Ok Hay que resaltarlo Y bien O sea Funcionó Entonces Lo mismo hago con varias Y obviamente Va a haber videos Que le va a ir mejor que otro Y ya pues ¿No? Gigi Ok gente Sale a jugar Su Hollow Knight Ah bueno Vamos a pedirle a la gente De un poco de cejo Se cuidan Soy cejo Se los dejo Bien No 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 No